¡Madrid! ¡Ay, qué raro verte aquí! Sí. Si me voy, cuidaros entre vosotros, por favor. ¿Qué? Que le he dicho a Rafa lo mismo. ¿A Rafa le dice lo mismo que a mí? No, ya. Perdona. No, no, no. Voy a beber agua, que no es que me haya enfadado. No, 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 no.